¡Gracias! ¡Gol y la defensa con un ataque al final! ¡Y este es el combinado visitante! ¡Y el partido comienza! ¡Ese es Roberts! ¡Es Zapata el que tiene baloncilla! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y se rompe 0 a 0! ¡No! ¿Cómo responderá el otro equipo? ¡Un pase hábil! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque! ¡Ya ha recuperado el esférico para su equipo! ¡Qué calidad para defender! ¡Pelota para Fernández! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Ahí va Bruno! ¡La pelota se ha ido afuera! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Eh! ¡Han vuelto a recuperar el balon! ¡Regatea hacia adelante! ¡Se da gol! ¡Aquí está el patillo! ¡Es unculo sensacional! ¡Qué gol! ¡El delantero la tiene! Ese es Roberts Ha limpiado la defensa Pero podrá terminar la jugada Buen pase No es una buena entrada Gran regate Se acabaron los primeros 45 minutos Y uno de estos equipos Tiene el control total 2 a 0 Bien leído Tiene el balón pegado al pie ¡No faltan el disparo! ¡No faltan el disparo! ¡No faltan el disparo! ¡No faltan el disparo! ¡No sale desviado! ¡Ellos no paran! ¡Quieren marcar más y más goles! ¡Oh! ¡Gran determinación! Podría ser castigado por ese error ¡Y lo puede definir! ¡Anticipado por el portero! Lo hizo bien recuperando el balón No se lo están dejando fácil al rival Y van a por más ¡Qué entrada tan determinante! Regatea hacia adelante ¡Y podría tener problemas! ¡No se lo están dejando de superar al portero! ¡Oh! ¡Qué pase! ¡Gran regate! ¡Bien cronometrado! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Gran portero! Desde el banquillo se puede ver que el técnico está muy satisfecho con el rendimiento de su equipo ¡Lo ha llevado por el carril! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Que intentará! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Entrarán dos jugadores! ¡Podrían cambiar las cosas! ¡Esa es una habitación que había aparecido! ¡Ive Here! ¡Oh! ¡Gracias!